Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video que me llena de mucha emoción porque aquí son los avances de mi pancita probando estos productos de embarazadas que yo no sabía ni que existían que por cierto, les tengo que decir que hoy iba a ser este, pero mejor dije, lo voy a subir el próximo martes y les voy a explicar más o menos de qué trata básicamente venden pruebas de sexo para saber qué sexo va a ser tu bebé pero como yo aún no lo sé y no lo voy a saber hasta este viernes entonces no sé cuál de estas pruebas va a funcionar así que mejor lo voy a dejar para el martes donde juntos vamos a descubrir si esto en realidad funciona y si es así, cuál de ellas funcionó porque sabrán el sexo del bebé no saben lo feliz y emocionada que estoy, nerviosa será niño, tendré la parejita o será niña, tendré dos princesitas así que acompáñenme, acompáñenme porque va a estar súper bueno les voy a mostrar un poco de lo que será la revelación de sexo pero ahora sí, vamos con este video o más bien este producto y yo soy de las mujeres que duermen boca abajo esto chicas es una de las cosas que más me pega en las noches para dormir porque no estoy acostumbrada a dormir de lado ni boca arriba entonces el dormir boca abajo o el estar boca abajo para mí es muy cómodo pero sabemos que no puedo ok, continuemos y yo me siento muy cómoda al dormir boca abajo pero conseguí este producto o más bien este colchón inflable que viene de esta forma chicas, casualidad no sé, esto será una iluminación de Dios todo es verde así está un poco raro hoy como que el verde esperanza llegó a mi vida así que bueno chicas es este colchoncito que está aquí esto lo vi en Amazon y sé que lo utilizan para muchas cosas en la caja lo que viene es eso y aparte vienen estos parchecitos me imagino es que si se llega a romperlo puedes como reparar y aparte te trae el manual de instrucción si ven aquí, si se fijan aquí que es como una mujer acostada boca abajo bueno, eso es lo que vamos a nosotros probar juntas y en verdad esto me va a ayudar a lo largo de todo mi embarazo y una de las cosas que más extraño que es estar boca abajo me va a servir con este colchoncito evidentemente chicas estos productos están hechos para eso en ningún momento quiero malograr a mi bebé o que le llegue a suceder algo así que si yo me llego a sentir incómoda o siento que me duele evidentemente lo voy a guardar porque puede ser que no me funcione aunque he visto muchos de los videos fotos y son para o se utilizan mejor dicho para hacer yoga para dar masajes para tú estar en tu casa cómoda y estar boca abajo ahora vamos a las tomas porque esto ustedes tienen que acompañarme desde cero así que vamos a ver qué tan grande es y qué tan bien funciona así que vamos acompáñenme ok chicas aquí estoy en la sala de mi casa aquí tengo el colchón y así es como se empieza a abrir como pueden ver es súper súper largo o sea casi que es de mi tamaño discúlpenme si no escuchan bien ok ahora lo que voy a hacer es inflarlo porque esto no trae como un inflador sino que de los colchones que se inflan aquí en mi casa es el que voy a estar utilizando para poder inflarlo y así poder utilizarlo y probarlo ¡Gracias! ok chicas entonces aquí tenemos ya el colchón inflado esto básicamente lo que tienen que hacer es ponerlo de este lado porque como ven tiene aquí una superficie y por la parte de atrás es totalmente lisa tiene dos huequitos para llenarlo uno por la parte inferior y otro por la superior que este sería el cabezal donde iría tu cabeza se pondría así aquí está el logo esto significa que está bien puesto y ahora sí la prueba esto sirve según para poder poner tu barriga y dormir boca abajo que mi esposo me preguntó ¿y pa' qué es? así bueno es tu barriga y según te puedes acostar ya dándoles mi opinión totalmente honesta sobre este producto en cuanto me acosté yo ahorita estoy súper sensible en cuanto a los pantalones todo me molesta en el vientre así que lo primero que pude sentir es que esta área me pega justamente en el vientre así que para mí esa sería una de las cosas por las cuales no me acostaría en este colchón porque sí siento que me hace presión en el vientre otra de las cosas es que ustedes pueden ver que mi barriga no está tan grande y ya pegada en el piso eso significa que ahorita tengo alrededor de cuatro meses y medio casi cinco cuando llegue a cumplir los siete o ocho ya mi barriga prácticamente que va a quedar aplastada porque si la sentí ahorita en el piso súper súper fría así que no creo que esto funcione alrededor de todo el embarazo sino los primeros hasta los tres cuatro meses más o menos eso también va a depender del tamaño de tu barriga pero no lo conseguí tan útil primero esto es súper incómodo acostarte en él segundo yo no soy dormir en colchones inflables porque esto todo el tiempo se está moviendo y en vez de o ayudarte a acostarte boca abajo porque te puede provocar dolores de columna o dolores de vientre así que bueno chicas esta fue mi reseña en cuanto al colchón para embarazadas así que chicas muchísimas gracias por ver este video las espero en la próxima semana donde van a estar lleno de muchas emociones de felicidad así que comadre la semana que viene te enterarás de cuál será el sexo de tu ahijado les envío un besote grandote y recuerden que estoy subiendo videos todos los martes miércoles jueves y viernes a las 4 de la tarde hora del centro y que hasta esta semana está activo el sorteo internacional que estoy haciendo por aquí por mi canal abajito también les voy a dejar el link un besito ahora sí y chao